Nunca perdí la esperanza de tener algo en la panza Muchos de mí se burlaban, me discriminaban Pero me esforcé e incliné la balanza El que no arriesga no gana, no crean que fue tan pelada Dormías yo me desvelaba, me divertía si yo trabajaba Con la camisa empapada de sudor, lágrimas derramaba Me alejé de mi familia, de eso que tanto quería Fechas importantes me perdía, trabajaba tarde y noche y día El que persevera alcanza sabía que después Fruto recogería No fue fácil y siendo sincero, del cielo jamás te lloverá dinero Los valientes también sienten miedo y hasta los más listos cuentan con los dedos La apariencia te engaña, es muy cierto No juzgues sin antes conocer primero Y a pesar que hoy tengo lo que quiero Yo nunca me olvido Que comencé de cero Nunca olvido de donde vengo Ni tampoco a donde voy Ni tampoco a donde voy Aún recuerdo lo que dijo el viejo Dijo en lo que sea pero el mejor A mi gente le agradezco lo que necesiten Saben que aquí estoy No fue fácil y siendo sincero, del cielo jamás te lloverá dinero Los valientes también sienten miedo y hasta los más listos cuentan con los dedos La apariencia te engaña, es muy cierto No juzgues sin antes conocer primero Y a pesar que hoy tengo lo que quiero Yo nunca me olvido Que comencé de cero No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina